Días atrás ha salido un decreto legislativo, el decreto legislativo 1202, que modifica determinados artículos del decreto legislativo 803, que crea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal. La Comisión de Propiedad Informal tiene como funciones y objetivos formalizar, otorgar títulos de propiedad a todas las posesiones informales existentes a nivel nacional. Ahora, tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Qué es una posesión informal? Una posesión informal es un conjunto de personas que se ubican en un determinado terreno, sea del Estado, sea fiscal o sea municipal. COFOPRI, con esta normatividad, puede asumir competencia en estos predios, como los del Estado, fiscales o municipales. Sin embargo, aplicable al Distrito de Majes, tenemos una incongruencia, porque en el Distrito de Majes a nosotros nos han transferido o adjudicado vía norma legal a través de una ley 6.200 hectáreas para destinarlas a desarrollo urbano. Si COFOPRI quisiera asumir competencia exclusiva y excluyente, aquí en el Distrito de Majes previamente tendría que derogarse esta normatividad legal, debido a que no se puede derogar con una simple petición, o una simple directiva o una simple resolución emitida por ese organismo. Debido a esto es que tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar esta normativa al caso específico de Majes, porque Majes es uno o dos de los distritos a nivel nacional que tienen competencias exclusivas para hacer la formalización de predios adjudicados por el Estado para fines de desarrollo urbano. Téngase en cuenta que la obligatoriedad de titular, formalizar, es de parte de las municipalidades provinciales en el ámbito nacional de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Ahora, viendo desde ese objetivo, desde ese punto de vista, este decreto del objetivo es beneficioso para todos aquellos asentamientos humanos donde las municipalidades provinciales otorgan títulos de propiedad, porque muchas veces las municipalidades provinciales en estos asentamientos humanos por los jóvenes, posiciones informales, no logran conseguir los objetivos ni en el mediano ni en el corto plazo. En el distrito de Majes es sui generis, por eso es una excepción a la ley. Ahora, también hay que tener en cuenta algo que esté especificado en la norma legal. No piensen que aquí, en el supuesto caso de que COFOPI ingrese a formalizar los predios destinados para vivienda, van a ser en forma gratuita. La norma es específica y determina que la adjudicación de lotes para fines de vivienda es a título oneroso. ¿Qué significa esto? Que les van a cobrar. Entonces, ahora, nosotros estamos formalizando aquí a precios evidentemente sociales. Hacemos una tasación, pero con la finalidad de brindar beneficio a la población de Majes. Ese es el objetivo de un gobierno local como ese. Pero si cada terreno promedio que adjudica la municipalidad está algo de 4.000 soles, con COFOPI sería más. Usted acaba de decirlo. Normalmente, nosotros tenemos un valor, llamémoslo comercial, entre comillas, de 18 o 20 soles, que multiplicado por 200 metros, que es un predio normal, un lote familiar, es 4.000, 5.000, algunos con metros más o metros menos. Los valores arancelarios que determina la norma legal, dice, serán valores establecidos por el Consejo Nacional de Tasaciones. O sea, el Ministerio de Vivienda y Construcción va a determinar los valores arancelarios, en el primer caso, a título oneroso de los predios. ¿Cuánto es el valor arancelario que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para el Distrito de Majes? ¿Usted cree que va a ser 18 soles? ¿20 soles? Los valores arancelarios, teniendo en cuenta que ya tienen servicios básicos de agua, luz, estos se van a duplicar o, en todo caso, triplicar. ¿Qué va a ser beneficioso para el Distrito de Majes? Yo no lo miro así. Esperemos que esto sea reglamentado. Todavía no hay una reglamentación por cuanto la norma específica en sus disposiciones transitorias establece que se debe reglamentar en el paso de 60 días. Estamos casi a 20 días de la emisión de esta norma legal. Esperemos que al final realmente se emita la normativa reglamentaria para poder determinar si efectivamente van a cobrarles más, van a cobrarles menos, o si va a ser beneficioso también para el Distrito de Majes en la medida de que la reglamentación lo diga. Si es que es así, nos va a permitir a nosotros también formalizarlo bien, pero siempre y cuando sea beneficioso para la población la venta, la adjudicación a título oneroso. ¿Por el momento este decreto legislativo no afecta al Distrito de Majes, salvo que sea mediante la reglamentación? Por supuesto, por supuesto. Hasta este momento hay una excepción a la norma, ¿no? El artículo dice, ámbito de aplicación, dice, los programas de adjudicación de lotes de vivienda no pueden ejecutarse en, inciso I, terrenos comprendidos en procesos de saneamiento físico-legal, titulación, administración o adjudicación de competencia de los gobiernos regionales, locales, de acuerdo a lo previsto en la normatividad vigente de órganos. En este caso, en cuyo caso no estaríamos comprendidos, pero como vuelvo a repetir, también no estaríamos comprendidos porque a nosotros nos han adjudicado vía norma legal, vía ley, y para poder asumir competencia, tendría previamente que solicitar la derogatoria de esta norma legal para que ellos puedan asumir competencia en el Distrito de Majes. Vuelvo a repetir, esta es una excepción, o sea, nosotros somos dos distritos, si no me equivoco, a nivel nacional, que por excepción titulamos, saneamos, formalizamos los predios para desarrollo urbano en nuestro distrito. Téngase en cuenta que la competencia fundamental es de las municipales provinciales, el titular, adjudicar, formalizar, pero por excepción somos dos distritos a nivel nacional. Sin embargo, todo el dinero que recaudaría COFOPRI sería directamente para las cajas de esta institución, ya no quedaría nada para el distrito. Esa es otra posibilidad. Claro, no, no es una posibilidad, ese es otro problema social que tienen que ver los pobladores del Distrito de Majes. En el supuesto caso que ingrese COFOPRI a formalizar las posesiones informales, las posesiones aquí en el Distrito de Majes, la norma dice 70% se va al Estado y 30% a COFOPRI. ¿Qué nos queda o qué nos quedaría al Distrito de Majes para inversión del desarrollo de las obras de infraestructura que se necesita Majes? No nos quedaría absolutamente nada. La exposición de motivos que sustenta la transferencia o la adjudicación de estas 6.200 hectáreas a favor del Distrito de Majes es justamente para que la municipalidad pueda tener algún ingreso para poder sostenerse en el tiempo. Obviamente que este hecho, en el supuesto caso, privaría al Distrito de Majes de tener algún ingreso patrimonial para poder subvencionar todas aquellas obras necesarias para el desarrollo de nuestro distrito. Esperemos que la normatividad en su momento, la reglamentación, nos determine algunos alcances más y podamos compartir algunos criterios que sí, efectivamente, a la acción de esta normativa, se están invirtiendo aquí en el Distrito de Majes. Considero que debemos tener un poco de calma, considero que la municipalidad también debe tomar las cosas con un buen criterio y también consideramos que estamos encaminados en hacer la formalización de vida a toda la población del Distrito de Majes a costo social, porque sabemos que en el Distrito de Majes la población que necesita una vivienda no tiene capacidad económica como para pagar 20 mil, 30 mil soles o 40 mil soles, en el peor de los casos, que vaya a costar una titulación de un predio con fines de vivienda en el supuesto caso que ingrese de la secofobre.